A continuación, cita el Corán, para decir que los homosexuales se entregan a una abominación que nadie en el mundo ha cometido antes. Que alaos guíe por el camino correcto, escribe la mujer, cuando se habéis desviado muchísimo y a vuestra edad. Estas han sido las palabras de una mujer que regenta un restaurante marroquí y que hoy ha expulsado a varios chicos por portar abanicos con la iconografía LGTBI. Y como era de esperar, debido a la nacionalidad de la mujer, ningún partido ni periódico de izquierdas ha levantado la voz sobre este suceso completamente indignante en nuestro país. Ni siquiera la candidata a la alcaldía por Podemos, que se presentó a unas elecciones con un eslogan que decía, bueno, que era sorda y lesbiana, haciendo un alarde de su orientación sexual y que, por su parte, no hemos recibido ni una sola palabra de indignación por esto que ha pasado. Y es que en este país, bueno, parece que si eres una mujer musulmana, retúna, puedes expulsar a varios chicos de tu restaurante por ser homosexuales, ¿no? Pero si dices que el aumento de las agresiones a ciertos colectivos por culpa de las políticas multiculturales, eres un racista, eres un xenófobo, eres de ultraderecha. Y esta agresión viene también a coalición de otra agresión que se ha dado hoy por parte de un grupo de marroquíes, decía otro chico también de origen marroquí, y me ha llamado mucho la atención, bueno, no solo porque los periódicos lo hayan ocultado completamente, como hacen siempre, ¿no? Diciendo que son unos jóvenes sin más, ocultando una información que es determinante, ¿no? Para entender cómo ha sido la agresión, sino que también esta vez se ha dedicado a decir que el motivo de la agresión era una agresión homófoba. El grupo estaba vociferando, insultándole, diciendo que era maricón. Y esa ha sido la palabra estrella en todos los titulares. Grupo de jóvenes agrede a otro chico al grito de maricón. Entonces, bueno, si uno se mete en la noticia, puede ver que hay más información alrededor, que los testigos dicen que el chico estaba mirando a las chicas que estaban en el grupo del resto de marroquíes, que ya había tensiones y tal. Yo he trabajado de seguridad en la zona de la cruz cubierta. Y os puedo decir que he visto conflictos muy de cerca, donde la gente se insulta, donde la gente es muy impertinente, donde la gente va borracha y pasada, y se llama maricón. Y no con intenciones homófobas, desde luego. O sea, las intenciones son otras. Son drogas, son admirado a mi novia, son, no sé, me ha admirado mal, me ha robado. O sea, esas son las intenciones de las agresiones. Pero aunque el origen de la palabra sea el que sea, no le llaman maricón porque sea gay y ya está. Lo llaman de una manera completamente despectiva y ya está. Pero es que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana ha cogido y ha denunciado por delito de odio. O sea, que directamente, sin saber bien cuál ha sido la motivación de la agresión, ha cogido y lo ha denunciado por delito de odio, asumiendo que ha sido una agresión homófoba, para seguir vendiendo este relato de que España es un país homófobo. Que no lo es. O sea, España es un país súper abierto con las orientaciones sexuales. Si no, ni siquiera estarían en el gobierno. Es que no tienen ningún sentido. Y no solo eso, también ha salido Irene Montero diciendo que era una agresión homófoba por parte de la ultraderecha. No sé, se ve que ahora la ultraderecha va en patinete, lleva un chandal del PSG y se dedica a robar y a traficar con marihuana. También mintiendo, diciendo que, bueno, este aumento de la criminalidad es por culpa del gobierno del PP y de Vox, y que desde que gobiernan en la ciudad no paran de aumentar las agresiones y la delincuencia. Y yo, bueno, aquí estoy parcialmente de acuerdo. Sigue aumentando la criminalidad y la delincuencia, pero es que con ellos también estaba aumentando. De hecho, no sé, podéis ir a ver las estadísticas del Ministerio de Interior y podéis ver que, bueno, desde 2015 se habían perdido 200 agentes en la calle, o sea, con los gobiernos del Botani en funciones. Pero es que en el trimestre de 2021 indica que se incrementan un 38,8% las inflexiones penales en la ciudad, frente al 21% en la comunidad. O sea, es una cifra descomunal. Y esta tendencia está continuando con los partidos de derecha porque, sorpresa, aunque tengan un discurso distinto y parezca más radicales, son lo mismo. O sea, de hecho, tú ves a Vox, ¿y quién está haciendo con los inmigrantes que se van a trabajar a los campos de Fontestad por dos euros la hora y que duermen debajo de los puentes? O sea, ¿está tomando soluciones reales? No, ha dicho que va a poner un estanque para trasladarlos de una zona de la ciudad a otra y que los problemas que dan en una zona de la ciudad los den en otra zona de la ciudad. Pero es que además están cogiendo, están abriendo hoteles en Anacuas para acoger inmigrantes, para ayudarles con la documentación, continúan con las mismas políticas que hace la izquierda. Por mucho que se vendan, sean de otra cosa. Pues que ya la izquierda llega a una contradicción absoluta. Bueno, por estas cosas se callan absolutamente, pero hoy también ha salido un vídeo de una mujer diciendo que había llevado a su hija a un centro médico y que los sanitarios no le habían tratado en lenguaje inclusivo porque su hija de, no sé qué tendría la niña, 10, 12 años, era no binaria y había que tratarle con pronombres neutros. De verdad, a una persona que tiene 10, 12 años ya le estás adoctrinando y por eso poniendo a esa persona trabajadora y prácticamente exigiendo el despido. Y a este tipo de gente que regenta comercios marroquíes o de otra índole no les dicen nada, ni siquiera les hacen campaña y les dejan campar a sus anchas. No tiene ningún sentido. Y yo voy a volver a repetir un poco lo que repetí en el último vídeo que subí. No hace falta más que irse a la situación de los derechos de los homosexuales en los países musulmanes para saber un poco que igual deberíamos tomar algunas medidas para intentar que no haya conflictos. Algunas, en lugar de esconderlo, como hace el lobby y el HTBI que sigue todos estos discursos multiculturales. Pero es que si tú te vas a Irán, a Anistán, a estos países musulmanes e integristas la homosexualidad no solo es que no esté mal vista si está perseguida y está condenada hasta con penas de muerte. Y a nosotros no nos llega información de todo lo que pasa ahí muy de vez en cuando ya con botas porque no les interesa dar cobertura no vaya a ser que nos demos cuenta de cómo es su cultura realmente pero allí a la gente la ordenan, la torturan, la lapidan por el mero hecho de ser homosexual. Y lo siento mucho pero aquí en la cultura española mucha gente que dice ¿Qué es la cultura española? Pues mira, la cultura española no es apetar a un homosexual. La cultura española no es pegarle a tu mujer por el mero hecho de serte infiel. La cultura española no es nada de eso. De hecho es una cultura bastante abierta. Y deberíamos sentirnos orgullosos y cuidarla un poco más de otras costumbres que se están intentando implantar aquí y que la izquierda está permitiendo con este tipo de cosas. Porque cada vez que hay un suceso de estos deberíamos alarmarnos. Porque es una cuestión de alarmarse. Es que no es normal que se estén dando este tipo de cosas. Que permitamos que permitan las agresiones. Es que de verdad, luego ves a la ministra de Trabajo diciendo que hay que dar formaciones LGTBI en todas las empresas y no toma medidas aquí respecto a nada. Esto ni se pronuncia. Estamos llegando a una situación que es crítica y no solo con estas cuestiones. Es que ya no solo tienen este tipo de comportamientos y falta de respeto hacia ciertos colectivos, ¿no? Sino es que además para ellos, bueno, es haram la homosexualidad, pero no es haram robar, no es haram emigrar, no es haram casar a tu hija menor de edad. Este tipo de cosas no son haram. Nosotros no deberíamos permitir esto, de verdad. Y si esa gente empieza a seguir con estos discursos, pues bueno, ya lucharemos nosotros por ellos para que no se imponga algo que va en contra de su libertad. ¡Gracias!